Para que te duermas niño de pelo de trigo Yo le robo al aire viejo el canto de los grillos Para que su brillo de alas no traiga el desvelo Lo pondré en una tinaja de algodón del cielo Duerma que la noche viene oscureciendo el agua Alzando su capa negra toda agujereada Prende la luna menguante su vela chiquita Y en sus ojos arde el sueño como una arenita No es que todo esté tan calmo como estas palabras Pero el sueño es necesario pa' que vuelva el alba No es que todo sea tan bueno como aquí parece Pero voy cantando al menos lo que usted merece Duerma que llegó la noche estrellada y honda Y anda en ciudad de su calle repleto de sombras Y por lámpara simera cuelga el lucerito Su luciérnaga estrellera por el infinito No es que todo sea tan bueno como aquí parece Pero voy cantando al menos lo que usted merece Que si usted me sueña el día un poco más bello Yo me gasto la vigilia listo para hacerlo Lo que usted merece Lo que usted merece Lo que usted merece